Quisiera olvidarme de ti, pero no puedo Quisiera correr, abrazarte y tengo miedo Tus caricias aún las puedo sentir sobre mi cuerpo Y esos besos de pasión que me diste, ya no los quiero Tú juraste que siempre me amaste y fue mentira Solo recuerdo que un día te fuiste y te llevaste de mí Mis sueños, que los llevaste tú Mi vida, que las llevaste tú Mis horas de amor, mi corazón Mis ilusiones, que las llevaste tú Mi alma, que las llevaste tú Mis besos de miel y todo mi ser Mis caricias, que las llevaste tú Mi llanto, que las llevaste tú También todo mi amor, te lo llevaste tú Mis sueños, que las llevaste tú Mi vida, que las llevaste tú Te las llevaste tú Mis horas de amor, mi corazón Mis ilusiones, que las llevaste tú Mis ilusiones, que las llevaste tú Mis ilusiones, que las llevaste tú Mi llanto, que las llevaste tú También todo mi amor, te lo llevaste tú Mi llanto, que las llevaste tú Mi llanto, que las llevaste tú Mi llanto, que las llevaste tú